La delegada de la Secretaría de Economía en Michoacán, Diana Gabriela Hernández Lomelí, entregó recursos por 2 millones 10 mil pesos a la Univa Campus La Piedad como aportación oficial para el equipamiento del Centro de Innovación en Diseño Gráfico, Animación, Arte Digital y Multimedia. En una reunión con los directivos de la institución académica, Hernández Lomelí reveló que el proyecto global de este centro tiene un costo de 9 millones de pesos, de los cuales el patronato universitario invirtió 5 millones de pesos. La Secretaría de Economía, a través del programa ProSoft, aportó 2.1 millones, en tanto que el gobierno de Michoacán, .5 y el sector empresarial, 1.5 millones. Este centro permitirá detonar el desarrollo económico de la región a través de actividades productivas basadas en tecnologías de la información, comúnmente conocidas como TICS. El Centro de Innovación en Diseño Gráfico, Animación, Arte Digital y Multimedia contará con sistemas para capturar movimiento, equipo para programación de videojuegos, equipo para escanearlo e imprimir en 3D, entre otros. La Secretaría de Economía en Michoacán aplica el programa ProSoft para apoyar a emprendedores en tecnologías de la información y cada año destina importantes recursos a todo el país. Sin embargo, Michoacán no había aprovechado este programa en los últimos cuatro años. Se espera que con este desarrollo tecnológico de la Univa Campus La Piedad se detone el apoyo a través del ProSoft para más proyectos emprendedores en Michoacán. Con información de Liceo Caballero Informa, Quasar TV.